Quería preguntarte, porque hoy estaban manejando el partido y ya les pasó algo que les había pasado en otro encuentro que también ganaban con talleres. Armaste una línea de cinco contra marcadores centrales y les terminaron empatando el partido. ¿Esto está ensayado? ¿Crees que terminó saliendo mal? ¿Qué conclusión sacás de esa propuesta que hiciste? Sí. Si viste, empezaron ellos el segundo tiempo, ellos empezaron en 4-2-4, ya había, como dijo Nacho, con dos jugadores por encima del metro 90, posicionados por adentro, con Carneiro y Betancourt, después encima agregaron a Santander, y el fútbol de ellos era fútbol directo. Entonces, bueno, entró Seba Boseli, como tercer central. Nos abrimos con Santana y con, por el momento estaba Andrés Herrera, y en su día después entró Santana para evitar que los laterales de ellos entren rápido y tener esa superioridad numérica con los tres centrales, que son de los tres jugadores que mejor juego aéreo tienen. Pero es fuerte.